Vamos amigos, ¿estáis listos? Estoy nervioso, joder Estoy nervioso porque no sé si voy a tener suerte esta vez o no O sea ¿Tendré suerte esta vez? Vamos, pagar con gps Vamos allá, 10.000, eh Va, va, por favor, un poquito de suerte, por favor Por favor, lo pido Ay, es una amarilla, tío Vamos allá, va Va, por favor, va Amarilla va a ser, ¿quién es? Vamos a ver Joder, tiene cara de... ¿Quién es este? ¿Barbosa? Evian tonón gailar Ay, Dios De verdad, yo... Yo qué sé, tío Ya no sé ni lo que digo, ya no sé ni lo que hago, tío Porque es que... Esto es una caca de la vaca Pero muy grande, o sea, muy grande, muy grande, tío Muy grande Me quedan dos tiradas, eh, amigos Me quedan dos tiradas O sea... ¿Puedo abrir a dos más? Ahora no puedo abrirlo, creo ¿A que no? Sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo Vamos allá, amigos Por el segundo, eh Vamos Un poquito de suerte, por favor, vamos Oh, Dios, por favor Venga, por favor Venga, por favor Venga, por favor Venga, agua en la leche Una plateada, no Una plateada, no Oh 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 Mierda Isco Ay, qué susto, tío Que susto, tío Qué susto Claro, no he llevado las gafas y lo he visto mal Había visto Isco Tío, Isco no puede ser No puede ser Isco El jugador del Real Madrid Amigos, pero ¿por qué no tengo suerte? La vez anterior sí que tuve suerte Pero esta Hoy no estoy teniendo nada de suerte Nada, nada, nada Menos mal que el móvil no me suena hoy Porque es que si no Le meto con todo al móvil, eh Le meto con todo Le meto una paliza de estas épicas En serio, o sea Después de reunir 31.000 Game Points Para que me toque esta mierda Es que de verdad, tío O sea, en serio Me toca los huevos esto Isco Vendido 450 Venga, lo vendemos Yo que me esfuerzo, eh Para reunir los Game Points Para que me toque esta caca de la vaca Pero pinchada en un palo, tío O sea Venga, vamos a abrir el último, tío Ya no tengo esperanza Es que no tengo esperanza, tío En serio Os lo digo en serio Que no tengo ninguna esperanza De que me toque nada, tío Ninguna esperanza, tío Amigos, de verdad He perdido la esperanza En este balón He perdido la esperanza Me queda una tirada Vamos allá Me da igual, venga Sin pensarlo He perdido la esperanza, tío Vamos a ver Esa pared ya Vamos a ver Que nos toca, amigos ¿Quién es este? Jelly Knack Del Crystal Palace Australiano 30 años 78 de valoración ¿Qué es esto? Bueno, amigos Pues esto ha sido todo Es que no No me ha tocado nada, tío O sea, no me ha tocado nada No me ha tocado nada En este balón No me ha tocado nada En condiciones Lo siento, amigos Yo sé que queríais ver A alguna estrella Vale, pero Esto va así como va ¿No? Mierda Barbosa El otro No sé cómo se llamaba el otro Izco Izco con Z El Izco con Z Ese me ha matado Porque creía que era Izco No llevaba las gafas No veía bien ¿Vale? Y yo ya lo iba a celebrar Ya se me estaba subiendo algo por aquí Diciendo Wow, wow Que lo celebro Monté una fiesta aquí en mi casa Y hago de todo aquí ¿No? Pero Cuando me he puesto las gafas Se me ha venido el hype para abajo O sea Todo para abajo Todo Cuando digo todo Es todo Entonces Pues Nada, amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Al menos este Pack Pack Opening No Ball Opening Y nada Pues espero que Que al menos os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y Espero que en el próximo Ball Opening Me pueda salir Algo bueno ¿Vale? O sea Esto es cuestión de suerte Si te toca Te toca Y si no te toca No te toca A mí me tocó En la primera vez que Que usaba PES ¿Vale? En la primera tirada ¡Pum! Messi No En la primera tirada fue Van Persie Después fue Messi Y después Cristiano Ronaldo Pero A partir de ahí Parece ser que no me acompaña Demasiado la suerte Me ha tocado algún jugador bueno Y tal Pero No una estrella de estas grandes Como Como Messi Ronaldo O Van Persie ¿No? Por ejemplo Así que Nada, amigos Pues si te gustó el vídeo Apóyalo Con un like Que ayuda muchísimo al canal ¿Vale? Y nada Si quieres seguir mis series De PES 2015 FIFA 15 Pues suscríbete al canal ¿Vale? Para seguir todas mis series Y nada Comparte el vídeo con tus amigos A través de Facebook Twitter Y a través de Youtube Para añadiendo las favoritos Entonces Pues nada, amigos Esto ha sido todo Espero que os haya entretenido Al menos el vídeo Nos vemos en un nuevo Alopening ¿Vale? Que lo tendréis dentro de poco ¿Vale? Así que nada Ahora sí Un saludo Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao, amigos Adiós